el comercio exterior, y eso obviamente que me alegra mucho, obviamente, me alegra muchísimo. Definitivamente hay que dar de lo recibido, profesor, y eso es parte de lo que uno va aportando a nuestro país, a la sociedad, y sobre todo dejando esa marca en este mundo cambiante que cada vez lo necesita. En ese contexto, de verdad, agradezco la invitación y que pudiéramos combinar dentro de un horario de sus posibilidades para poder aportar todo ese conocimiento que usted tiene, dado que en este ambiente del comercio internacional sabemos que hay tantos temas que definitivamente pudiéramos nosotros abarcar, pero como hay un aspecto fundamental en nuestra República Dominicana, en el marco de ese comercio internacional que se realiza hoy con el hermano país Haití, y que definitivamente nosotros tenemos que abordarlo dentro de esa relación como socio comercial fundamental para esta nación. Así es que, de igual manera, dejo abierto, hay unos cuantos participantes que se van a agregar. Igual voy a activar el chat por las inquietudes que puedan presentarse, algunas consideraciones, y así mismo preguntas que pudieran manejarse. Igual informo que esta grabación se combina para socializarse a través del canal Comercio y Aduanas RD, el cual queda colgado para consultas, para observaciones, y por qué no, para que otras naciones del mundo puedan saber que desde República Dominicana hay gente pensante que puede tratar estos temas de interés a nivel global. Bien, ¿puedo comenzar? Dejo a usted, mi estimado profesor Antonio Sidiaco. Créame que dentro de la presentación, el currículo, la hoja de vida del profesor Antonio Sidiaco, es sumamente amplio porque, además de ser un economista con vasta experiencia en la diversidad de temas que se tratan en nuestro país, es un decano especial en el marco de esa capacidad que posee para orientar y para dar de todo lo que ha recibido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es que igual le damos la bienvenida por siempre y así mismo nos dará ciertos ciertas orientaciones de todas esas informaciones que de verdad son de interés para todos aquí y definitivamente aquella población que espera tantas informaciones sobre ese comercio entre República Dominicana y Haití. Bien. Bueno, tú sabes, en primer lugar quiero agradecerte esta invitación, NURCA. Quizás esperaba un formato de un programa así, de esos programas que son de paneles, ¿no? Pero lo que he visto que el formato es una especie de formato abierto donde prácticamente uno puede presentar una exposición. Quizás me puedan excusar por no presentar una exposición formal. Siempre me gusta en estos casos apoyarme en una serie de informaciones visuales, gráficas, para que los participantes en estos casos con este formato se puedan dar, puedan tener una idea, vamos a decir, bien acabado. Sin embargo, yo creo que nosotros podemos comenzar en el caso del comercio internacional y no solamente con Haití, sino también nuestro comercio internacional tradicional y cómo ha venido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Porque si bien es cierto que Haití y la República Dominicana comparten la isla, una isla de 72 mil kilómetros cuadrados, donde nosotros tenemos 48 mil kilómetros cuadrados y la parte de la República Dominicana evidentemente que es una parte muy cuidada, bien cuidada, con una cubierta forestal que recientemente se dijo que ya llega al 42 por ciento. Sin embargo, la otra parte de la isla tiene muchas dificultades y en estos momentos está viviendo dificultades muy peligrosas y se ha conformado en un país prácticamente con una inseguridad ciudadana que raya prácticamente lo extraordinario. Entonces, todo eso, toda esa esa inestabilidad política, toda esa inestabilidad institucional que hay en Haití dificulta establecer un proceso ordenado de relaciones económicas, incluso migratorias y lo dificulta. Es difícil que la República Dominicana pueda tener relaciones comerciales, relaciones económicas dentro de un orden y una certidumbre como la tiene, por ejemplo, con poner un ejemplo, por ejemplo, no sé, Puerto Rico, o Estados Unidos, en este caso, o Colombia, o Costa Rica, o los países del de Casper. ¿Por qué? Porque el ámbito institucional es un ámbito importante dentro de las relaciones formales y las relaciones económicas. Las instituciones, como decía Acemoglu, y James, el otro autor que no recuerdo ahora el apellido, en su libro El fracaso de las naciones, dice que hay instituciones en países que son inclusivas y hay instituciones que son extractivas. Pero en el caso de Haití, prácticamente es que ni existen las instituciones extractivas. No existen instituciones, hay un país con una estructura de gobernanza prácticamente que cambia mucho. Todos sabemos lo que pasó con su presidente Juvenal. De manera que todo eso es una condición una condición que no permite que se desarrolle el comercio entre la República Dominicana y Haití. Hay elementos que yo entiendo que en estos momentos la gente tiene que conocer. Todas las relaciones informales que hay a través de la frontera, incluso se han cuantificado algunos estudios, estudios incluso realizados por el profesor Wander Rosario y el profesor Wander Gomera, de la Escuela de Economía, que han trabajado bastante ese tema. Ellos han cuantificado más de 33 puntos de negocios informales. Evidentemente que lo que se destacan son los puntos de la parte de Jimaní, Pedernales, que es la parte de Dajabón, que hay todo un proceso muy importante, y que ellos han cuantificado ese negocio informal básicamente en más de 400 millones de dólares. Ahora, la relación formal, y eso es muy importante, y Haití no es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Eso muchas veces la gente lo repite porque tradicionalmente después de Estados Unidos, Haití y la República Dominicana tenían un importante intercambio comercial, siempre en la República Dominicana, con un nivel de exportaciones que en estos casos generalmente oscilaba entre 1.000 millones, 1.500 millones de dólares de exportaciones, y apenas la República Dominicana importaba o importa 100 millones, en algunos casos hasta 80 millones. Por lo tanto, de los pocos países que en otro país, en este caso la República Dominicana tiene una balanza comercial de carácter positiva, es con Haití. Sin embargo, después que la República Dominicana restableció relaciones diplomáticas con China, obviamente que China se ha convertido en el segundo socio comercial, porque cuando hablamos de socio comercial, no solamente estamos hablando de lo que se importa, sino también de lo que se exporta, sino también de lo que se importa. La suma de las importaciones más las exportaciones es lo que determina el intercambio comercial. Y en este caso China, claramente, la República Dominicana es un gran importador desde China, y no solamente la República Dominicana, sino prácticamente el mundo. lo que sí es que en Haití, la República Dominicana tiene como su segundo mercado de destino de las exportaciones. Eso sí que son dos cosas diferentes. Lo que ocurre es que cuando tú le sumas lo que la República Dominicana importa de Haití, las importaciones que hacemos nosotros procedentes de Haití son mínimas. Por lo tanto, podemos tener un intercambio comercial que en muchos casos no llega a los 1.500 millones de dólares, entre importaciones más exportaciones. Pero no así ocurre, por ejemplo, con el caso de China, que importamos muchísimo. En muchos casos importamos solamente entre 2.000 millones y 2.300 millones. Y eso ya sobrepasa lo que es el famoso intercambio comercial, porque si le sumamos lo que exportamos, que son entre 400 millones, quizá un poquito menos, estamos hablando de un intercambio comercial que son alrededor de 2.700 millones de dólares. Entonces, obviamente, con eso no quiero decir que ese mercado no sea importante. Sí es importante porque hay una cantidad de productores, básicamente productores agrícolas, que llevan su producto a Haití. Y es un mercado fácil, es un mercado que no hay que hacer ningún esfuerzo. Los productoras agrícolas se acercan, por ejemplo, a la zona fronteriza y venden allí toda su producción de huevos, de pollo. También hay una cantidad importante de productos de origen agroindustriales que se exportan a Haití. Y eso es muy importante. Y eso es un mercado muy fácil. Sin embargo, es muy inestable. Yo recuerdo una reunión que yo tuve, participé en la Junta Agroempresarial Dominicana, donde en ese momento el señor Osmar Benítez decía que un grupo de las autoridades haitianas le habían ofrecido a un grupo de productores dominicanos de arroz y ellos le daban la garantía para que fueran allí a producir por lo menos una parte importante de la demanda de arroz de los haitianos. Y en ese momento creo que la demanda era alrededor de los 600 metintales al año. Sin embargo, todo el proceso de inestabilidad política no sirvió, o sea, no le permitió a los productores nacionales asumir ese compromiso. De manera que en Haití hubo un proceso importante de desplazamiento de una producción mínima que ellos tenían de la producción de arroz debido a las importaciones que se produjeron desde Estados Unidos y que en muchos casos fueron incentivadas por incluso intereses de políticos norteamericanos, como el caso de los Clinton, que tenían intereses allí en materias de importación y negocios de importación de arroz. Y eso desplazó prácticamente la producción de arroz en Haití. De hecho, profesor, nosotros hemos tenido mucha experiencia con Haití en ese comercio que se ha manejado de manera bilateral sin tener ningún acuerdo comercial. Claro. Dentro de eso hemos tenido esa participación en el sector avícola, en el porcino, en la parte de los huevos, de la gallina, del pollo. Claro. Pero igual la exportación de cemento. Hay otros rubros también que han sido de interés, inclusive los plásticos. Claro, claro. Y así mismo es, como tú dices, que ha habido también una parte de productos de origen industriales con cierto nivel de procesamiento, que a través de todo el transporte terrestre se llevan directamente a Haití. Pero todo el tema de los secuestros, la inseguridad ciudadana que hay allí, todo eso genera también muchas limitaciones en tener un negocio y un intercambio fluido. Pero Haití no tiene ningún tipo de control. Haití no tiene ningún tipo de estadística. Y muchas veces eso debilita mucho los procesos formales de establecer incluso algún tipo de acuerdo comercial. Porque solo hay que recordar que la República Dominicana, cuando firmó el acuerdo del Derecafta, que tuvo que hacer previo a la ejecución del acuerdo que se inició en enero del 2007, previo a eso, tuvo que alinear una serie de leyes que convergieran precisamente con las leyes norteamericanas. Y una de ellas precisamente fue el tema de las aduanas, que hubo que hacer transformaciones importantes, y nunca lo sabe, en el caso de las aduanas. Y evidentemente todo eso formó parte de un proceso de convergencia para que, como precondición, para que la República Dominicana pudiese entrar precisamente al acuerdo del Ibercomercio. Pero además hubo que incorporar y derogar una cantidad importante de leyes, de leyes que, según los americanos, en cierta manera constituían una especie de trabas y no facilitaban todo el comercio. Y en ese sentido, eso le da una idea a todos nosotros, que los acuerdos de libre comercio necesitan también una plataforma institucional. Y además se creó toda una oficina de negociaciones comerciales y del manejo de tratados comerciales. Entonces, no es tan fácil en ese sentido. Y eso mismo lo hicieron los países centroamericanos, incluso lo hicieron primero que la República Dominicana. El caso de nosotros fue muy acelerado y por eso fue la famosa adhesión al Dere Castro. Todo esto es importante que uno lo retenga, porque en Haití no existen esas condiciones. En Haití, precisamente, además, hay situaciones que se dan que muchas veces no permiten tener certeza. Por ejemplo, de repente se le ocurren a las autoridades haitianas que le pueden incrementar, no sé, el arancel a cualquier producto que ellos, no sé, por diferentes razones, consideren que le afectan a cualquier tipo de situación interna y le ponen un arancel. Entonces, eso tiene que, en cierta manera, tiene que estar bien identificado. O sea, eso no es una situación que de manera fortuita tú le puedas limitar toda la facilitación del comercio a determinados productores. Si bien es cierto que ellos se acogen a cláusulas que les permite la Organización Mundial del Comercio, en el sentido de que ellos son países con debilidades y pueden tener un tratamiento especial, y en ese sentido pueden asumir, en muchos casos, determinados tipos de acciones de políticas comerciales de manera unilateral. apelar precisamente al tratamiento como un país especial, que eso, en cierta manera, la OMC se lo permite a países, incluso muchos de ellos africanos, con características en términos de la estructura económica y social, muy parecida precisamente a Haití, o sea, con un bajo nivel de ingreso per cápita. O sea, hay que tomar en consideración que el tema, por ejemplo, de la estructura social en Haití, bueno, es totalmente muy diferente y hay una brecha muy grande entre la República Dominicana y Haití. ¿Cuánto es el ingreso per cápita en Haití? Bueno, 700 dólares. ¿Cuánto es el ingreso per cápita en la República Dominicana? Estamos hablando de casi, sin medirlo eso en términos de los ajustes que se hacen en poder de paridad adquisitiva, nosotros tenemos casi 9.000 dólares per cápita. Es decir, que el haitiano que se cruza a la República Dominicana inmediatamente cambia su nivel de vida. ¿Por qué? Porque pasa de un país con 700 dólares per cápita a un país que tiene 9.000 dólares, estamos hablando de casi 1.2 veces, ¿verdad? Y eso también es lo que determina ese flujo migratorio hacia la República Dominicana. Es decir, que es una situación un tanto, vamos a decir, difícil. Claro, nosotros tenemos que cuidar ese mercado, porque aún así hay productores que dependen de ese mercado, aunque sea un mercado informal, un mercado inestable, pero de una forma u otra, de una forma u otra, los primeros que somos afectados, para bien o para mal, somos aquí en la República Dominicana. Y eso es un elemento importante que uno tiene que tomar en consideración en el sentido siguiente. Porque nosotros estamos aquí hablando del tema comercial. Pero hoy en día, los procesos de globalización no solamente es un movimiento de bienes y servicios, también hay un movimiento de bienes y servicios, que todo eso forma parte de esos procesos globales que se han dado durante los últimos 20 años y que, en cierta manera, países que tienen frontera, donde hay asimetrías en términos económicos y en términos sociales, siempre hay elementos conflictivos. Por un lado, tú tienes cierta vinculación comercial, pero también, por otro lado, la otra cara de la moneda es que también hay flujos migratorios. Y flujos migratorios que presionan de aquellos países que son más pobres, de aquellos países que tienen menores condiciones económicas, hacia países, por ejemplo, que hay mejores condiciones económicas. Y eso ocurre en cada una de las líneas fronterizas. Estados Unidos y México, la República Dominicana de Haití, Colombia y Venezuela, pero también está Nicaragua y Costa Rica. Y podemos ver el caso, por ejemplo, de Marruecos y España. Siempre hay esos conflictos cuando hay esas asimetrías. Entonces, quizás en el largo plazo, lo que hay que tratar precisamente es establecer un proceso de convergencia. La medida que los procesos de convergencia económica se van estableciendo, en esa medida, bajan los flujos migratorios. Ya quizás, claro, no solamente hay migraciones de carácter económico, también hay migraciones, en muchos casos, de carácter humanitario, de carácter político, que en Haití confluyen todas esas cosas. Porque no solamente hay inestabilidad en la economía, sino también hay inestabilidad social, hay inestabilidad política. Por ejemplo, en estos tiempos, que hay una escasez tremenda en Haití de combustible, ¿de dónde compran los combustibles? Bueno, los compran de la República Dominicana. Salen precisamente de las gasolineras de la República Dominicana. Y recientemente hay toda una especie de, vamos a decir, de combate por parte de las autoridades fronterizas, de que el negocio ilegal que se ha establecido en la compra y la venta de combustible, muchos motoristas van, dominicanos, compran combustible, lo venden carísimo, el galón. Bueno, es porque no hay en Haití. Y es una situación un tanto peligrosa. En el sentido siguiente, por el tema que está ocurriendo hoy en día en el mundo, por esa situación de ruptura de las cadenas globales de valor, de la cadena de suministro. Entonces, tú encuentras que en un proceso post-pandémico hay muchísimos cuellos de botella que hay en la economía mundial por diferentes razones. Y entonces tenemos que hay precios de la materia prima que son carís, que están caros, todo tipo de materia prima agrícola. Pero los combustibles se han encarecido. Y además, no solamente que los combustibles están caros, sino también que el transporte está caro. Todo el transporte de mover un contenedor o de mover un barco. Y eso entonces, lo que se prevé para los próximos meses, es determinado tipo de escasez, incluso de combustible. Y todo eso, los países que tienen esas debilidades van a sufrir aún más. Pero ese sufrimiento que está ocurriendo en Haití, nos afecta a nosotros. De hecho, profesor, nosotros hemos tenido más experiencia, porque en el 2013 y en el 2016, se nos presentaron las llamadas Vedas, donde nos vimos expuestos a ese proteccionismo enmarcado. Y le podemos poner un ejemplo. En ese momento, en junio de 2013, nosotros teníamos una relación muy llana con Haití. Y justo ese viernes, cuando ya nuestros productores y exportadores tenían sus productos posicionados en esa frontera por Dejabón, por Jimarín, por Elías Piña y Pedernales, precisamente ahí, entonces, se implementó esa veda, que fue una sorpresa dada y le afectó a los productores y exportadores dominicanos. Y para poner un ejemplo, recuerdo que el cartón de huevo en un momento estaba como a 125 pesos. Y al no venderse en ese mercado fronterizo, esa producción de huevo, hubo que venderlo en el mercado doméstico y el cartón de huevo se vendía a 99 pesos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros podemos mirar, que la diversificación de mercados al momento de producir y de internacionalizar un producto, vale identificar varias opciones de un mercado. No solo quedarnos con Haití, sino buscar otras alternativas donde pudiéramos tenerlas como plan A, plan B, plan C, y no solo tener ese foco de atención. Entonces, ahí se presentan las limitaciones, porque nada más decimos, oh, pero República Dominicana, el mercado que tiene para vender sus productos, mayormente agropecuario, o los otros que se venden ahí, en el caso de la construcción, del zinc, de la varilla, del cemento y demás, pues entonces nada más Haití. O tenemos nosotros la posibilidad de diversificar esa producción y exportación a otros mercados. Ahí es que va la mira en función de identificar esos nichos de mercados. Sí, es así, Miurka. Obviamente que exportar es un proceso exigente, muy exigente, y más precisamente en estos tiempos, ¿no? Donde hay también mucha demanda en términos de presentación, de los contenidos, del uso incluso de los insumos que tú estás usando. Es decir, que hay todo un proceso de trazabilidad del producto que cuando va a los mercados más exigentes, obviamente tiene que tener determinado tipo de estándares el producto final. Pero yo pienso, y eso le ha faltado a las exportaciones dominicanas, básicamente de bienes. Y te voy a decir una cosa, no es por un problema de mercado, porque nosotros hemos firmado, y tú lo sabes muy bien, quizás dos acuerdos importantes con los dos mercados más de mayor ingreso en el mundo, el mercado norteamericano y, en este caso, el mercado de la Unión Europea. Tenemos el acuerdo del Derekafta y posteriormente que entró en vigencia en el año 2007 y un año después, en el 2008, creo que entró en vigencia el EPA hacia la Unión Europea, que incluso da mucho, en algunos casos, es un acuerdo con una visión más desarrollista, ¿no? Y da mucho más oportunidades a determinado tipo de producto. ¿Y qué estamos diciendo? Que no son todos los países en el mundo que tienen acuerdos a la vez con esos dos grandes mercados de ingreso. Yo creo que son cinco o seis países en el mundo que tienen esa condición, y la República Dominicana es uno de ellos. No hay otros. O sea, son cinco o seis que tienen esa condición. Y nosotros, en cierta manera, no lo hemos aprovechado. No lo hemos aprovechado porque también es muy fácil tú exportar a un país que no te exija muchas cosas. Es muy fácil tú exportar a un país donde, precisamente, la gente es lo que está en un nivel de subsistencia. Entonces, bueno, todo el pollo, de una forma u otra, sin presentación, o todo el huevo sin presentación, tú lo llevas a la frontera y, básicamente, lo vende prácticamente todo. Claro, eso, en cierta manera, no te beneficia, o no te beneficia, vamos a decir, porque tú lo puedes vender, pero no te exige a ti como productor, como exportador, incorporar un valor añadido. Y eso es un elemento que yo creo que también ha incidido. También hay otro elemento, y hago énfasis en la parte agropecuaria, que también yo pienso que ha incidido mucho en ese sentido. Por ejemplo, con la expansión del turismo, básicamente, el turismo le ha generado al sector agropecuario, por poner un ejemplo, un mercado adicional. Es decir, cuando vienen a la República Dominicana, seis millones de personas o siete millones de personas, bueno, y van a los hoteles en la República Dominicana, el huevo que demandan es el huevo dominicano. El pollo que demandan es el pollo dominicano. Entonces, tú estás, no solamente vendiendo o produciendo para diez millones de dominicanos, sino también para seis millones de turistas que vienen, y quizás también para un millón de ciudadanos haitianos. Por lo tanto, tú tienes un mercado cautivo dentro de tu espacio territorial que evidentemente no te permite a ti decir, déjame yo dirigir gran parte de esas exportaciones al mercado norteamericano o al mercado, por ejemplo, de la Unión Europea o a otro mercado. Porque, de hecho, por los niveles de encadenamientos que se dan cuando vienen los turistas, eso impacta también otros mercados. Y por eso es que tú observas que el 35% de las ventas que hace el sector agropecuario se la hace precisamente al sector turismo. Es decir, cuando vienen los turistas les genera una demanda adicional. Y eso es positivo. Eso como que tú estás generalmente haciendo una exportación dentro de tu propio mercado porque es un extranjero que viene y en tu propio mercado te está demandando un bien o un servicio. Y eso es interesante. Por eso yo le decía a un grupo de personas que me decían, bueno, pero la República Dominicana antes exportaba piña y se dejó quitar el mercado de Costa Rica allá, no sé, en Estados Unidos. O el mercado de la yuca. Perfecto. Pero yo le decía, pero los dominicanos esa piña que la exportaban a un mercado, a un nicho en Estados Unidos, ahora se la venden aquí internamente, se la venden a turistas. Claro, no es lo mismo que tu rentabilidad sea en dólares que sea en pesos, evidentemente. Pero tienes que saber que las exportaciones que tú lleves al mercado norteamericano, donde quiera que sea, tú vas a encontrar también que es un mercado mucho más competitivo y más exigente porque allí tú vas a encontrar que otros países también están, como decimos nosotros, tratando de colocarse en ese mercado y entonces eso genera un proceso importante de competencia. Que, por eso yo digo, que exportar realmente es un proceso y conlleva todo un esfuerzo desde lo que se produce hasta toda la cadena de intermediación y posteriormente todo el proceso que hay que hacer para tú llevar el producto al consumidor final en el mercado objetivo. De manera que eso es interesante. Yo pienso que ahí también la República Dominicana tiene un espacio muy grande para crecer todavía las exportaciones de bienes en esos casos están ciertamente yo diría con cierto nivel de estancamiento hay algunos nichos que hemos mejorado quizás por ejemplo el tema de las exportaciones de cigarros y de tabaco que componen quizás el grueso más importante y básicamente va al mercado norteamericano y que en plena pandemia eso se ha incrementado en plena pandemia y post pandemia un 37% a ese mercado y básicamente otros bienes agropecuarios de pero que son vegetales y frutas que en cierta manera han tenido y tienen una demanda importante por las transformaciones que se están dando en las demandas de los consumidores y en las preferencias de los consumidores los consumidores de esos países desarrollados te exigen un producto más saludable productos que en cierta manera mejoren la salud todo eso son elementos que te van configurando todo un perfil de bienes que tú puedes exportar a esos mercados pero en el caso de Haití yo pienso que ha habido un retroceso pero no por la República Dominicana es por la misma característica de la dinámica que se está dando en Haití la dinámica institucional no hay garantía de carácter político entonces allí no hay ningún tipo de situación predecible o sea tú allí sencillamente ir y llevar un cargamento en un transporte terrestre tú estás supeditado precisamente a cualquier tipo de atraco o que secuestro hay una situación ahora mismo muy delicada con el secuestro a unos ciudadanos norteamericanos entonces se dice que en cualquier momento Estados Unidos allí vayan comandos especiales para rescatar todo eso evidentemente que establece una configuración de un país con mucho con mucho con mucho problema entonces esos problemas se reflejan en la República Dominicana nosotros por ejemplo hicimos dos trabajos importantes hace hicimos en 2018 hicimos un cálculo un estudio sobre qué aportan realmente los ciudadanos que están aquí de origen haitiano y en realidad nos dimos cuenta de que el 29% de la población ocupada en el sector agropecuario son de origen haitiano y el 28% de la población ocupada que trabaja aquí en la construcción son ciudadanos de origen haitiano y todo eso y su estructura etaria son jóvenes relativamente jóvenes una fuerza de trabajo joven y que entonces traen sus parejas y que y que esas parejas normalmente tienen sus relaciones aquí y nacen aquí y evidentemente aunque se le da una cédula de extranjería o que no son ciudadanos pero pero nacen aquí y se van a desarrollar aquí entonces fíjense ustedes esa situación con el paso del tiempo y ¿por qué? bueno la gente se pregunta bueno el dominicano no quiere trabajar en la construcción el dominicano no quiere el trabajo en la agropecuaria bueno hay un problema ahí más que de sustitución del dominicano hay un elemento ahí preocupante es que las plazas que que no quiere trabajar el dominicano se ocupan por otro por ejemplo nosotros cuando hicimos el trabajo el más reciente sobre la demanda de trabajadores extranjeros en la construcción nosotros hicimos una especie de entrevistas entrevistas tipo Delfi a expertos y en los grupos que nosotros entrevistamos básicamente fue a toda la cúpula de ACOPROVI la asociación de productores de construcción de vivienda que precisamente era una parte interesada por el hecho de que ellos en ese sector demandan mucha mano de la también entrevistamos al sector de los trabajadores que pertenecen al CENUS creo que el consejo de la unidad sindical y hablamos con Pepe Abreu y una de las cosas que nos llamó la atención cuando nosotros conversamos con la gente de ACOPROI fue que ellos nos dijeron mira en el proceso de construcción hay una etapa que ellos le llaman etapa gris que es la etapa inicial donde demandan mucho mano de obra de trabajadores para poner blog para empañetar ese tipo de cosas y el dominicano que puede competir con el haitiano es decir en términos de su nivel educativo su perfil educativo cuando va a buscar el trabajo bueno pero yo no voy a hacer eso y además no tiene un incentivo para hacer eso porque ese dominicano que compite con el haitiano y no es porque y no es porque se le paga mal no es porque se le paga mal es porque el dominicano tiene una tarjeta de solidaridad que se la da el gobierno y tiene el bonoluz y tiene el bonogás y le dan comer el primero entonces él dice ¿para qué yo me voy a poner si el gobierno me da un incentivo entonces yo lo que hago es sencillamente que me pongo me compro un motor y me pongo al motoconcho entonces fíjense y lo mismo pasa también en el sector agropecuario por lo tanto más que un efecto de desplazamiento de sustitución hay un efecto de reemplazo reemplazo es cuando hay una posición una ocupación que la gente no la quiere hacer por diferentes motivos porque socialmente no le conviene porque quiere un trabajo siente que su trabajo el trabajo que debe hacer no es un trabajo así de fuerza o porque alguien le está enviando un dinerito de Estados Unidos una remesa y le dice ¿para qué yo me voy a poner y que a pegar si me están enviando remesas de Estados Unidos entonces todo eso son situaciones que ellos nos dijeron a nosotros mira nosotros estamos se lo explicamos al ministerio de trabajo nosotros violamos la ley el artículo creo que 55 del código laboral que dice que usted tiene que tener en un centro ¿verdad? de trabajo en caso de el 80% tiene que ser ocupado por mano de obra nacional y el 20% extranjera en esos sectores a revés en esos sectores el 80% el 90% es extranjera y entonces cuando van del ministerio de trabajo y ven esa realidad se hacen de la vista gorda porque porque en realidad si no si si lo penalizan se para la producción se para el sector ¿quién va a recoger el arroz? ¿quién va a recoger en esos en esos en esas fincas por ejemplo de Guinea? es una realidad que se está viviendo entonces nosotros verdaderamente no podemos ver solamente el tema comercial nosotros tenemos que ver también el tema migratorio que forma parte también de esos procesos globales que se han dado y que no solamente hay una movilidad de 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 los bienes que es el comercio también hay una movilidad del capital que tiene que ver con la economía internacional financiera internacional pero también los movimientos de gente que son los movimientos migratorios de hecho profesor hay que considerar el crecimiento en tema del sector financiero porque las remesas desde República Dominicana hacia Haití cada día se incrementan y usted ve en diferentes sitios donde no había una oportunidad pues hay una estafeta o hay un negocio de estas entidades bancarias o de remesas que también otorgan la facilidad para que puedan enviar esos recursos que ellos obtienen de los trabajos porque hay otro asunto además de la construcción además del servicio doméstico y otros trabajos que realizan ellos tienen que ver esto pero nosotros estamos como muy bien usted refiere esa autorización legal definida porque nosotros tenemos tantos jóvenes que se están preparando que están preparados y necesitan que le den la oportunidad entonces es importante que se cumpla lo que se ha establecido de manera legal donde el 80% es nacional y el 20% es extranjero entonces tenemos que cada día encaminar esfuerzo para que se le dé esa alternativa e inclusive en la parte laboral nosotros vemos es cierto hay mucha gente que dice los haitianos tienen una disposición una actitud pero igual debe ser la parte del justo pago para que no hagan como usted dice que se van a hacer servicios de motoconcho u otros trabajos porque no quieren hacer el trabajo agrícola no quieren hacer el trabajo de la construcción misma en fin son muchos temas y de verdad comparto con usted mi querido profesor todos esos asuntos que tiene que ver que no es solo lo comercial ni lo migratorio sino hay que ver mucho más allá porque está la parte de cooperación Haití recibe mucha cooperación internacional y es evidente que dentro de ese esquema inclusive dentro del marco del acuerdo EPA ellos negociaron pero no han rubricado porque reciben muchos beneficios de la Unión Europea en sentido general y definitivamente hay otros aspectos que nosotros vemos porque hay mucha mercancía que entra por frontera que de verdad las autoridades dominicanas también tienen que estar atentos al control de toda la mercancía que entra o sale de nuestro país en sentido general profesor tú has mencionado algo muy importante que es el tema de las remesas y básicamente las remesas de los haitianos hacia Haití evidentemente se han incrementado el Banco Central hace dos años tres años hizo un trabajo incluso se determinó que en ese momento ellos estaban enviando alrededor de 600 millones de dólares todos los años desde la República Dominicana hacia Haití de manera que vuelvo heretero también la otra contrapartida de las migraciones es que se constituyen también en un mecanismo de constitución de remesas y esas remesas vuelven otra vez una parte a sus países de origen para mantener familiares y eso pasa con toda la diápora pasa con la República Dominicana pasa con todos aquellos que tienen mercado que tenemos personas en diferentes países donde hay más desarrollo entonces pero también las migraciones de la República Dominicana se han diversificado porque no solamente nosotros en ese estudio determinamos obviamente que la gran mayoría son haitianos pero también hay otro tipo de migraciones que han venido a la República Dominicana que es así en determinados espacios desplazan a los dominicanos sí así es y básicamente en servicio de cierto nivel de exigen un perfil educativo sí así es profesor en sentido general para darle clausura a este brillante conversatorio que hemos tenido con usted donde de verdad se ha tocado tantos temas relevantes en función de esa relación que tenemos entre República Dominicana y Haití y fíjese que se ha abarcado otros temas que son de interés para esta población que está aquí presente y sobre todo aquellos que también lo van a ver en forma diferida a través del canal de YouTube Comercio y Aduanas CRD pero sí en sentido general profesor ¿hacia dónde va la relación República Dominicana y Haití según su consideración? Bueno yo pienso que la situación de Haití es una situación muy difícil yo creo que la República Dominicana básicamente no hay ningún tipo de consolidación de relaciones comerciales hay que tener mucho cuidado hay que esperar que la situación allí se normalice no hay garantía de establecer un comercio ordenado todo lo contrario allí precisamente la situación de inestabilidad parece que va a a profundizarse y eso es una mala noticia por muchas razones hacia la República Dominicana yo pienso que los productores nacionales tienen como tú habías dicho tienen que pensar vamos a decir más allá de de sus narices no pueden pensar que solamente en lo fácil no tienen que ver que la República Dominicana tiene mercados que no ha aprovechado ni está aprovechando y que necesita realmente que nuestros productores y exportadores lo aprovechen pero eso exige un esfuerzo eso exige un trabajo eso exige también una coordinación de políticas públicas de incentivos de formación de inversión en muchos aspectos de inversión logística este país yo pienso que debe pensar por su ubicación que debe ser un gran centro logístico y eso siempre lo he pensado y en ese sentido tiene que aprovechar sus ventajas comparativas su ubicación yo creo que la República Dominicana cuando uno lo ve en el mapa mundi es el ombligo del mundo porque está equidistante a mercados importantes a tres horas del mercado del este de Estados Unidos a dos horas y media del mercado del sur en Miami a ocho o nueve horas de la Unión Europea y además hemos restablecido relaciones comerciales con quizás la economía que en los próximos veinte años podría convertirse en la primera economía del mundo que es China entonces tú tener un país de diez millones de personas y productores tener un mercado tres mercados uno de cuatrocientos cincuenta millones de la Unión Europea otro de trescientos sesenta millones de Estados Unidos y otro de mil cuatrocientos millones hay que pensarlo y hay que arriesgarse y hay que transformarse en ese sentido entonces en el caso de Haití yo creo que sencillamente lo que hay que esperar que allí exista una intención de la comunidad internacional y que pueda darle la mano a ese país porque la República Dominicana evidentemente que no lo puede hacer y no lo puede hacer solo así es de manera especial mi querido profesor Antonio Siriaco le doy la más inmensa gracias por darnos todas estas informaciones a todos los que están aquí y de verdad esos aportes que siempre benefician a nuestra nación así es que de verdad de corazón ese cariño y afecto de siempre pues agradecemos esas pinceladas esos tópicos que también motivan a nuestra nación para poder orientar a tantos jóvenes que esperan una visión más allá de poder identificar que esas debilidades que en un momento se presentan a estas naciones también se pueden aprovechar a lo interno y también buscar otras oportunidades a nivel de naciones cercanas así es que mil gracias y ya nos veremos en próximos conversatorios de verdad mi estimado profesor muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación y a todos y a todas que han estado aquí escuchándome gracias y que pasen buenas noches gracias igual a todos buenas noches y ya nos veremos en una próxima feliz noche hasta luego gracias